A ti, ¿no más? Joder, puta de mierda, estrellas Creo que han ganado Si, de marado ¡Estralla! ¡Estralla! Justo, adiós Igualmente en otro lado, la estrella Si, a veces da, porque tienes que ir con el juego para que te la dé ¿Me has dejado la luz? Salvo si eres yo, cuyo caso nada No es cierto, no es cierto Que no, que si no se ve con mucho brillo y una estrella un día que te salió antes que te salió más todos los regalos a ti ha sido durante todas las partidas de regalos más de hecho ninguno queda un turno sin joderte y quedan los premios por eso y precisamente por eso ahí ya nadie va a llegar eso es difícil que llegue aquí no va a llegar a su padre no me interesa bueno sí el último turno que es así fuerza mental fuerza anal que es fuerza mental fuerza anal es el que decía yo que era flor pero que hay que hacer machacártela para que crezca lo que hay que hacer machacártela para que crezca lo que hay que hacer sí, hila mate que mire los controles espérate d siguiente la mire va muy rápido bien ya ahora hay más rápido machacandola para que crezca 5 minutos dinero ¿Qué tal? Aclarar que anda flota un poco ayuda mucho. Es un girafón, ¿no? ¿A quién le importa? ¡Internacionales! No, pero no se ha superado, le ha caído otras veces. No sé yo. Digo Bonifacio. Y Fran también, ha caído otras veces. Tantas más. Tantas más. A ver dónde caigo yo. ¿Eso qué era? ¡Oh! Estrella. Estrella, estrella, estrella. Porque viene bien, ¿eh? Para la marca, ¿no? Para la marca, sí. De hecho, la marca va a ser el que gane en mi juego, ¿vale? Hombre, si se la da la ALA es mejor que un poquito, ¿eh? Porque así ganar, ¿eh? Me imagino en Mario Party. Me imagino en Mario Party. No. Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez que vaya a poner este juego es... Ha ganado ALA. Ha ganado ALA. La de interrogaciones son suyas. Sí, la de interrogaciones son de ALA. Sí, la de interrogaciones son de ALA. ¿Interrogaciones? Tened en cuenta que esto no es con Mario Party del 7 en adelante, que empezaba a poner bonificaciones por Karen Casillas Rojas. O por ti. Mira, hay tres correos tableros. Aquí digamos que aquí se da bonificaciones a las clásicas. Aquí ya ha ganado ALA. Se gana lo que sea. Sí, aquí las bonificaciones todavía eran las clásicas. Eran interrogaciones. Interrogaciones. ¿Mercas de Monero? No. Aquí las bonificaciones eran las clásicas. Eran interrogaciones, Mercas de Monero y... Y mi hijo ha ganado. Vale. Mira, vale. Ha ganado ALA te sobra. Automáticamente ha ganado ya. Me parece que si no se jode los discos vas a tener suerte y se va a ver en pantalla una victoria tuya, ¿vale? Que mira que eso es raro. Que si ves viernes en el último turno. Falta que Dani no caiga en Bousa. Sí, a batalla. Te adelanta 10 casillas y luego tiras el dado. Pero te quema una cárcel. De esta forma no vas a poder usarla ya un momento. No, pero esto es por putear ahí tú. Quedan 3 minutos de vídeo. Con un poco de suerte entra la celebración final. Venga. Rápido. Parado. Que se ve en pantalla con una puta ala. Pantalla. ¡Ah, duelo! Esto ha sido corto, da igual. Tiene que verse la celebración de alas. Corto el duelo y luego que se vea. Claro. Vamos a ver. Sí. Venga, rápido. Esto es minijuego rápido. El duelo lo gané yo. Frente a DNL y me llevé... ¿Cuántas monedas? 12, ¿eh? 8. 8. Bueno, más las 3 de la casilla azul. Establecido un nuevo racco en el minijuego cúbico. Que no sé cómo diablos lo habrán traducido en... en Hispana América. Estable. Y venga, queda un minijuego y se vea el resultado. Rápido. ¿Cuánto quieres? 2 minutos. ¡Vamos! 2 minutos, no, no. Dejarían avanzar los resultados aquí. No, ok. Da tiempo. Rápido, machacas todas las... ¡Bien! ¡Será malada! Espera nada, espera. ¡Somos ricos! ¡Quita la pausa! ¡Tienes! Corto el tiempo de carga y salto los resultados directamente. Ya está. Simplemente he cortado el momento este de guardar la partida. A ver si da tiempo que entre en el disco este. Antes de que se vacíe. ¡Digo que se llene! ¡Joder! ¡Qué manía con hablar al revés! Rápido, resultados finales. Venga, estrellazo bonus. La de minijuego, ¿eh? ¡YES! ¿Ves cómo es tuya? ¡Sí! ¿Para qué? ¿Si sigo yendo cuarto? ¿Qué más da? ¡Tope de monedas! ¡Prenda la luz! No, no te olvides. ¡No te olvides! ¡No te olvides! ¡Sí! ¡Va a ganar tú, cabrón! ¡No voy a ganar yo! La interrelación es la de Ale y ha ganado él. Ahora tengo que tirar más furtillo. ¡Un minuto! ¡Tiene que verse en pantalla! ¡Ve! 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 ¡Fran y Ale! ¡Bien! ¡Digo! ¿Cómo lo dijiste? ¿Se llamaba a tu personaje? ¡Fantasmas! ¡Noooole! ¡Potasio fantasmacio búgano! Joder, impresionante, eh En realidad es como victoria Para el que esté viendo el vídeo no es que sea muy impresionante Pero si tenemos en cuenta el historial de Potasio Que va primero en todas las partidas y en el último turno Acaba perdiendo por un golpe de mala suerte Es bastante meritorio ganar por fin A ver, las estadísticas Hostia, pues al final sí he ganado bastante menos Hemos caído sorprendentemente Bastante Hemos que llamar bastante en Donkey Kong A ver si consigo que se vea Sí, bastante más que de costumbre Pues nada, esta ha sido la partida Hasta luego, panda de cabrones Ah, eso se graba Sí Pues hala